¿Qué onda CookieDreaders? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GrimSol. En el día de hoy me encuentro nuevamente en el santuario subterráneo. Voy por segunda vez a esta ubicación y esta vez voy decidida a no morir. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a que vayan a seguirme a la plataforma de GameStream. Por allí quiero estar trayendo también contenido referente a los juegos que estoy publicando aquí en YouTube. Como los Onda Yerre y GrimSol. ¿Qué es esa plataforma? Esa plataforma es principalmente de ayuda para los que son nuevos en cierto juego y quieren aprender cosas. La idea que traigo ahorita es empezar de cero en GrimSol y ir de la mano con ustedes, ir avanzando y que ustedes vayan aprendiendo cosas nuevas. La idea también que traigo es también ir añadiendo a nueva gente a esta plataforma. Porque no son muy conocidos los juegos de Android como de este género. Y quisiera que más a más fuera integrándose más gente a estos juegos que me parece que son geniales. Y que necesitan más apoyo por parte de la comunidad o que se vayan dando a conocer muchísimo más. Eso es principalmente lo que quiero. Que se atraiga el contenido de estos dos juegos por más gente. Quiero atraer a más gente y espero que con el apoyo que ustedes le brinden a las visualizaciones en aquel contenido pues lo logremos. La idea es esa de que ustedes puedan ir a GameStream. Vayan a ver mis videos que estoy publicando por allá. Que en este momento ya he publicado dos de GrimSol. Empezando de cero. Y por ahí también si gustan seguirme para ir creciendo poco a poco por aquella plataforma se los agradeceré bastante. También quisiera conseguir grandes cosas por allá. Así como aquí en YouTube ya somos 19 mil suscriptores. Me gustaría que también llegáramos lejos por allá. Para dar a conocer estos dos grandes juegos. Y pues que se nos vayan integrando más gente y crezca mucho más esta comunidad. Espero que les guste el contenido por allá. Voy a estar trayendo también inclusive algunos quizás videitos exclusivos de aquel lado para que vayan y lo chequen. Y pues bueno les voy a agradecer bastante todo el apoyo que me puedan dar por aquella plataforma. En serio se los voy a agradecer muchísimo. Así que los espero por allá. El link lo tienen en la descripción del video. Así como mis redes sociales y mi Discord por si me gustan ir a seguir. Bien ya una vez dicho todo eso vamos a comenzar. Andaba formando hace ratito en zona de tres cráneos y me encontré dos cimitarras. No muy desgastadas como con un 65 por ahí por ciento de durabilidad. Bastante bien. Y también traigo a lo que sería uno de mis lobesnos que encontré en esa ubicación. Es un lobo hembra. Lo quiero subir un poquito de nivel. Y tiene una habilidad rara. Que es la de espantar a los enemigos. O chance de espantar a los enemigos o de asustarlos cuando ataca el lobo. Entonces ese lo pienso utilizar con los grandotes. Con los aplastadores. Esos para que me ayuden un poquito. Porque esos si se ponen un poco complicatres. Así que bueno la idea del día de hoy es ir. Hacerlo de forma un poquito más económica. Entre comillas como lo hice la comparación. O bueno como lo hice la primera vez. Ya que la primera vez gasté bastante comida. Así que let's go. Bien para comenzar ya estoy aquí en la ubicación. Me vine así equipada. Me traje estas dos piezas de otro tipo de armaduras. Para principalmente el grandote. Que es más complicado. Y si acaso para los lanzahachas. ¿Por qué me traje este equipo? Quizás no es necesario. Pues para mí lo es. Ya que no tengo mucha comida. Y no traigo muy buenas defensas. Así que creo que con eso se complementa bien. Tendría 200 de armadura. Entonces creo que eso me viene bastante bien para defenderme. Traigo dos bracamartes. Una por si se me rompe la otra. Las dos las traigo nuevecitas. Y vamos a intentar buscar una entrada factible por aquí. También traigo lo que serán las dos cemiterras que encontré. Uy ¿Por dónde está la entrada? No es por aquí. Ok. No quiero llamar mucho la atención por aquí. La idea entre menos gastemos aquí en esta ubicación. Muchísimo mejor. Y de que se puede ingresar sin matar a estos enemigos. Se puede ingresar. Solamente hay que buscarle la entrada correcta. Uy por ahí ya está. Ya la estoy viendo. Pero hay dos enemigos ahí cerca. Vamos a ver qué son. Ojalá sean leprosos. Ok. El de la izquierda es un leproso. Maldito. Leproso. Voy a ver si puedo pasar. ¿Me puedo meter por aquí? No, no puedo. Muérete. Ok. Ya entré. Bien. Vamos a entrar así súper rápido. Y pues vamos a ver qué onda. A ver si ahora sí no muero. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Recuerden que la mayoría de las veces me pongo muy nerviosa cuando estoy en peligro. Y a veces como bastante comida. Pero voy a tratar de evitarlo en esta ocasión. Ya estamos aquí dentro. Vamos a ver. Traigo 20 de cecinas. Hay que tratar de ahorrarlas. Esas las quiero específicamente para los lanza hachas. Y para los grandotes. Espero que me alcance con esos 20. Bien. Ok. Vamos a empezar. La idea es obviamente tener al lobito sentadito. Pero aquí quiero analizar más o menos la situación. No veo a nadie. No veo a nadie. Por aquí creo que no hay nadie. Aquí siempre suele estar uno a veces. Aquí a la izquierda. Bueno. Así me salió la primera vez. Uno aquí a la izquierda. Y otro más arriba. Pero al parecer cambiaron las ubicaciones. Ok. Viene uno. Viene uno. Viene uno. Ok. Perfecto. No alcanzo a escuchar bien el audio. Porque no traigo auriculares. Si grabo con auriculares solamente se graba el audio interno. Y mi voz no se escucha nada. Entonces por eso es que no los coloco. Y pues si le subo mucho volumen también no se va a escuchar mi voz. Entonces la idea es como... Ok. Ahí veo un mártir. Vamos a ver si lo podemos. Vamos a matar rápido. Vamos a ver. Ok. No muere de uno. Pensé que iba a morir de uno. Pero pues no. Creo que tienen como 90 de salud estos mártires. Creo. Me parece que sí. Vamos a ir agachaditos. No sé si aquí en esta primera parte nos sale lo que sería un lanzahachas. Voy a comerme esto primero. Para restaurar mi salud al 100. O casi al 100. Recomendado. Siempre tenemos la salud al 100. O casi al 100. Ok. Viene un mártir. No lo había escuchado. A pesar de que son bien ruidosos estos. Tienen un sonido muy peculiar. Los lanzahachas. También muy recomendable traer audífonos. Uy. Tiene este. Muy recomendable traer audífonos para que logren escuchar lo que serían las risas de los lanzahachas. Ok. Y así puedan más o menos saber de qué lado se encuentra. Porque con eso nos vamos a ayudar bastante también. Y así sabremos si hay lanzahachas en la habitación o no. Vamos a ir avanzando. Creo que aquí sale uno. Creo que aquí sale uno sí o sí. Así que hay que ir lento. 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 No traigo bomba de nivel 3 para abrir el cuarto secreto. Así que no importa. Ok. Creo que aquí ya no hay nada. No. Entonces en la habitación siguiente es donde empiezan a aparecer los lanzahachas. Ok. Bien. 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 Aquí llevamos a dos mártires. Tres. Vamos a hacer la cuenta. Tres. Tenemos cuatro. Ok. Son cuatro mártires. De momento primera habitación tiene cuatro mártires. No sé cuántos enemigos sean en total. No los he contado. Vamos a colocar al lobito por aquí. Que se siente ahí. Y vamos a abrir la puerta. ¿Vale? Ok. Perfecto. Eh. Del lado izquierdo no veo a nadie. No. No hay nadie del lado izquierdo. Vamos a ver del lado derecho. A ver si hay alguien por allá del lado derecho. Por acá. Debería de haber alguien. Vamos a quitar al lobito de ahí porque está estorbando la entrada. Y lo que está provocando es que la puerta se mantenga abierta. Y ese es un problemita. Vamos a abrir la puerta. Vamos. Con cuidado. Lento. Lento. Por aquí debe de haber un lanzahachas. Pero no lo escucho. No lo escucho. Ok. Viene un mártir. Uy. Me atoré. Me atoré. Me atoré. Me atoré. Ok. Creo que el lanzahachas se encuentra por aquí. Luego lo entrando enfrente. No sé cómo. No sé cómo explicarlo para que me entiendan. Pero ahorita lo checamos. Vamos a ver. Vamos a curarnos así. Hay que dejar que se cure. Perfecto. Así que se quede. Eh. Voy a comerme uno de estos para que se me llene la salud del 100. Allá enfrente. Por ahí. Cruzando el laguito este. O el río ese. Por ahí debe de estar un lanzahachas. Casi estoy segura que está por ahí. Así que a ver. Pérate. 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 Que me estoy dando cuenta de algo. Me acordé ahorita que no me activé los tomos. Ay. Dios mío de mi vida. Ay. Pero que soy idiota. No me había activado los tomos de la bracamarte. Ni de la cimitarra. También en la zona de tres cráneos me encontré con el tomo tres de cimitarra. Ya tenía el cuarto. Entonces ya hacemos bastante daño. Ya la tenemos a nivel cinco. La cimitarra nos da cuatro puntos extras de daño. Entonces no los tenía activados. Imagínate que me pongo a atacarme con el grandote. Sin eso. Eso me ayudaría un montón. Por ahí creo que. No sé si alcancé a escuchar la risa del lanzahachas. No sé si la alcancé a percibir. Uy. Ahí está. Ahí está. Les dije. En esa posición siempre está un lanzahachas. Siempre. 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 A ver. Para no cagarla. Vamos a cambiarnos. Yo creo que de esto. Y así con la bracamarte. Let's go. Vamos a matarla. Se muere rápido aquí detrás de la puertita. Nice. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver. Llevo tres asesinas gastadas. Vamos a ver si sí me alcanza con las veinte para el grandote aquel. Igual gastar puerritos no es tan malo. Los puerritos se consiguen fácil. Creo yo. Tengo bastantes puerritos. Lo que sí me falta un poquito más es la asesina. Entonces sí tengo que ahorrarla o tratar de gastarla bien. Porque. Eso sí me cuesta un poquito más conseguirla. Principalmente por el tiempo que demora en hacerse. Ok. Uy. Me dio un lagazo por ahí. Me dio un lagazo. Feo. 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 Tremendo. Últimamente me están dando muchos lagazos. No sé por qué. Pero bueno. Vamos a ver poquito a poco. Hoy viene mártir. Viene mártir. Creo que aquí en esta habitación ya no hay más. Más lanzahachas. Creo que ya llevamos seis mártires. Creo. Si no llevo mal la cuenta. Creo que sí. Si no por aquí va a estar apareciendo en la pantalla cuántos llevamos. Para llevar haciendo un conteo. Siete con este. Ok. Perfecto. Ahora sí se muere más. Bueno. No se muere más rápido. Se muere igual de tres golpes. Pero ya nos ayuda un poquito. Voy a comerme uno de cecina. Nada más para. Para ir este. Recuperando un poquito más rápido la salud. Empezó a hacer mucho ruido aquí afuera. Se escuchan los perros de mis vecinos. Entonces. Una disculpa por el sonido de fondo. Ok. Ya no hay nadie. Vamos por el lobito. Vamos por el lobito. Aquí tampoco no tenemos a nadie. Perfecto. Aquí nada más hay. ¿Cuántos enemigos había aquí adentro? A ver. Aquí están. Dos. No. Aquí están. Sí. Aquí están dos. Dos. Y. Vamos a ver. Dos. Tres. Cuatro. Son cuatro enemigos aquí dentro. Aquí tenemos. Este. La sala de la bomba. De nivel tres. No la tengo. No la voy a usar. No me la traje. Uy. Aquí tenemos al primer grandotote. Vamos a llamar su atención. Vamos a activar al lobito. Lobito. Ayúdame. Vente. Sígueme. Sígueme. Vamos a cambiarnos el traje. Y nos ponemos rápido la cimitarra. ¿Va? Vamos a ver qué tanto podemos hacerle de daño. Uy. Nos hace veintiocho de daño. ¿Eh? Hacemos treinta y cinco nosotros. Ok. Perfecto. Vamos a dejar que el lobito lo ataque. Vamos a ver si funciona su habilidad. Vamos a ver. Ok. Mira. Por ahí se quiso escapar. Por ahí se quería ir. Por ahí se quería ir. Se quería ir por ahí. Creo que se quería regresar. Creo que ahí sí hizo efecto mi habilidad con el lobito. Voy a beber un poquito de jugo de vallas para no acabarme toda la asesina. Y voy a rogar a Dios porque por fin esta cosa no reviva. Que no reviva. Vamos a ver. Uy. Subió de nivel el lobito. Nice. Ahí está. Por favor. Nos llevamos a luz rápido y nos alejamos. Vamos a ver. Atrévete a revivir. Pues creo que no, ¿eh? Creo que no revivió. Nice. Lo hicimos. Bien, bien, bien. Empezamos bien. Ahora no revivió. En la primera intento que tuve, el primero de estos revivió... ¿Cómo se llama? Al segundo intento. A ver, espérate. ¿Sí se murió? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí se murió. Sí, sí, sí se murió. Hasta ya me tienes ciscada. Ya tengo miedo de que se vaya a levantar ahora y venga detrás de mí. A ver, la primera vez que vine, ese sujeto, ese grandote, revivió dos veces y el segundo revivió una vez. Entonces, en total revivieron tres veces. Me tuve que enfrentar más veces a ellos. Entonces, es un gasto extra de comida y de armas. Vamos a volvernos a equipar normal. Y vamos a ver. Aquí tenemos a la izquierda, creo que un mártir y allá enfrente otro. Ok, perfecto. Vamos a llamar la atención. Ok, vamos a matarlo rápido. Ahí está. Igual estos mártires también hacen algo de daño, ¿eh? Sí hacen algo de daño. Vamos a llamar al otro que está a la izquierda. Poquito, poco. Uy, ahí está. Ya me vio, ya me vio. Nice, nice, nice. No me quiero adentrar mucho porque en el fondo hay enemigos. Creo que hay dos lanzahachas en esta habitación. Y si se te juntan, te matan. Si se te juntan, muerte segurísima. Muerte segurísima. A ver, vamos a ver. Es que de aquí no alcanzo a ver bien dónde están. Y no alcanzo a escuchar tampoco bien. Vamos a acercarnos poquito a poco, lento. Voy a tratar de irme por el centro para no llamar tanto la atención. Si hay un mártir al fondo... Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, levántate, levántate. Corre, corre, corre. Uy, pero que... Camínale, te pones nerviosa, Kuki. A ver. Hay que dejarlo que venga hasta la puerta. Y aquí mero lo atacamos, ok. Activamos el golpe. Nice, perfecto. Bien, 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 bien. Así vamos súper bien. Vamos a curarnos con la bendita que encontramos. Y con un puerrito. Hay que tratar de mantener siempre las dudas 100, eh. Siempre, 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 siempre. Ok, vamos avanzando poco a poco. Así, poquito a poco. Aquí yo creo que depende de cómo vengas equipado. Si quieres ahorrar mucha comida, tráete algo de armadura y buenas armas. Principalmente para matarlos de unos dos golpes a estos, por ejemplo. De matarlos rápido. Y traer eso. Ya con eso no gastas tanta comida porque... Uy, ahí está, ahí está, ahí está. Corre, 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 corre. Ok, nice. Hay que esperarlo. Me equipo esto. Así tengo 200 de escudo. Bien. Vamos a esperarlo acá. Y bien, perfecto. Vamos a aguantarnos esas asesinas. Esas últimas seis asesinas para el último grandotote que sale al final, eh. Vamos a aguantarnos así. Voy a, yo creo que, a equiparnos esto así. Y voy a comerme esto, perdón. Eh, como les digo. La idea es, si se traen buenas armas, van a gastar menos comida también. Porque los van a matar más rápido. Pero si no tienen tantas armas, ni tanta armadura, pueden traerse hartita comida. Y, eh, y así la hacen, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, estoy combinando algo de armadura con algo de armas fuertes y poquita comida también. Bueno, poquita dependiendo de lo que tengas, ¿no? Para mí esto es poquito, porque realmente casi no tengo. Y, bueno, vamos a ver. Ya está la última habitación. Vamos a ver si vemos algo por acá. No alcanzo a ver ni madres. Del lado derecho creo que tampoco no alcanzo a ver nada. Uy, no, no alcanzo a ver nada. No, no, no noto nada. No distingo nada. Voy por mi lobito. Y lo traemos hasta el centro de esta habitación. Para que nos eche la mano. Eh, el lobito... Bueno, yo les recomendaría que se trajeran un lobo para que les eche la mano. Por lo menos con los grandotes, que son los más difíciles. La primera vez que vine, no me fijé. Y el lobito... Ahí está el mártir. Vamos a llamar su atención. Nice. Ok, se quedó atorado. Vamos a matarlo acá afuerita. La primera vez que vine, al lobito lo dejé que atacara a todo mundo. Y al final no me ayudó con los grandotes, con los más difíciles. Eh, hay un error gravísimo de mi parte. Vamos a ver. Poquito a poco tengo miedo. Ahí está el lanzahachas. Uy, no, que se me juntaron dos. No, 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 no. Esto es lo que no quería. Ok, aquí espero al mártir. No, pero... Ok. Ok, estoy en problemas. Ok. Ok. Uy. ¡Que me muero, que me muero! Ay, que casi me muero. Que casi me muero. La vi venir, la vi venir. Creo que comí mucha asesina también. No, mira, creo que comí la... La ideal. Apenas quedé en 93 de salud. Nice. Quedé bien. Ya me acabé. Eso sí, la asesina para los grandotes. Pero todavía tenemos puerritos. Y vamos a ver. Vamos poco a poco. Todavía nos falta un lanzahachas aquí. Y el grandote. Ahí está. El descuartizador. Viene, viene, viene. Activamos al lobito. Ahí está. Nos alejamos un poquitito más. Como por aquí yo creo que lo vamos a empezar a atacar. Nos cambiamos. Espérate. Hay que equiparnos bien. Nos ponemos el arma. Y nos cambiamos la ropa. Ok, perfecto. Aquí lo esperamos. Y empezamos a atacarlo. Nice. Ok. 35 de daño le hacemos. Comemos de dos puerritos. De dos puerritos en dos puerritos. Ahí está. Otra vez. Comemos el lobito. Ya se cansó. No tiene muchos golpes. Es pequeño todavía. Pero bueno. En fin. Vamos a tratar de matar. Sí lo matamos. Sí lo matamos. Sí lo hacemos. Sí lo hacemos. Mientras todo vaya bien. Hay que dar unos golpes y nos alejamos. No hay que quedarnos ahí mucho rato. Ok, perfecto. Bien, bien, bien. Otra vez me lo traje casi hasta la entrada. Se va a morir aquí mismo con su compañero. Voy a beber esto un poquito. Y vamos a empezar a matarlo ya. Ok. Uy, que me dio el lagazo. Que me dio el lagazo. Me dio el lagazo. No, no, no. Pensé que me iba a morir. Me comí dos puerritos de un solo golpe. No. Amigo, que me dio el lagazo feo. Pero feo. Bueno, mira. Mira. No comí mucho en exceso. Me comí creo que lo necesario, lo justo. Casi me muero. Y creo que no revivió. Nice. Qué suerte. Qué suerte. Genial. No revivió. Excelente, excelente, excelente. Me dio un lagazo, eh. Pensé que me iba a morir. Me dio un lagazo. Me hubiera enojado mucho si me hubiera dado lagazo. O si por el lag me hubieran matado, eh. Me hubiera enojado mucho. La verdad que sí. Pero bueno. Vamos rápido. Vamos rápido. Ya nada más nos falta... Nos faltan un par de mártires. Y nos faltan otro lanzaachas, eh. Nos falta otro lanzaachas. En la habitación final hay dos. Hay que tener cuidado con eso. Hay dos lanzaachas que no se nos junten. Así que, bien. Vamos a ver. Yo creo que nos colocamos esto acá. Y vamos a ver. Vamos a pasar poquito a poco. Lentecito. Voy a irme por el lado derecho a ver si se deja venir alguno. Aquí es muy difícil matarlos por la espalda. En sigilo es muy difícil. Casi están siempre viendo así. Uy, mira. Se me juntaron dos. Ok. Activamos esto. Ahí está. Se murió de una. Bien. Nice. Y me estoy dando cuenta que soy mensa. No me quité el gorrito y las botas de la armadura. De la armadura, pues. De la que tiene más protección. Ahí me equivoqué. Vamos a ver. Creo que... ¿Dónde está? Ah, que ya no hay nadie. Lol. Yo pensé que aquí había más gente. Nada más era uno. ¿Un lanzahachas? ¿O no había? Ya ni me acuerdo. No, sí, sí. Había uno. Aquí había uno. Bueno, pues ya la hicimos bien. La hicimos bien. Se cumplió el objetivo. No morir. Perfecto. No me quité las botas y el casco con los mártires. Pero bueno, en fin. No gastamos tanto el traje, creo yo. Lo ahorramos algo bien. Todavía nos aguanta para una visita con el guardián o algo así. Y tenemos una caca de loot. Es un asco este loot. Piedra caliza, tomo tres. Bueno, este sí me sirve. Este sí me sirve. Tengo hasta el tomo dos. Nice. Pero quema loot. Pero malísimo el loot. Está malísimo. Está feo. Está horrible este loot. Creo que tengo la impresión de que entre más veces vienes, peor loot se pone. Y supongo que es normal. Pero yo he visto algunos que les ha dado tomos y varias cosillas así buenas en más del segundo intento o en el segundo. Pero bueno. En fin. Creo que hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Se cumplió el objetivo. No morí. Y pues voy a tratar de ir mejorando poquito a poco. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Si fue así y quieren seguir viendo mucho más contenido de Grim Soul. Suscríbanse. Compartan este video y activen la campanita. Recuerden dejarme sus comentarios. Seguirme en mis redes sociales. Así como en mi servidor de Discord. Y también los espero por ahí en Game Street para que me apoyen. Y así podamos seguir haciendo crecer esta comunidad en ambos juegos. Tanto Grim Soul y Daier. De mi parte es todo. Les mando un saludo. Muchísimas, muchísimas gracias por ver. Bye. Bye. ¡Suscríbete!